Riquísimo Y quedó mi corazón esperando en el cumbión tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron Promesas de cumbia pera, hojas que se llevó el viento Cuando se apagan las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Bailando la cumbia pera me juraste tus amores Se acabaron las promesas, no dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando en el cumbión tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron Promesas de cumbia pera, hojas que se llevó el viento Cuando se apagan las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos, se acaban los juramentos ¡Así! Promesas de cumbia pera, hojas que se llevó el viento Cuando se apagan las velas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos, se acaban los juramentos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!